La cuaresma es tiempo de conversión, lo hemos dicho ya muchas veces en los pocos días que llevamos. Una semana, hoy, desde que comenzamos el miércoles de ceniza, que solo nos quedan 33 días, hasta domingo de Ramos, con San José por el medio. Así que si no nos espabilamos, se nos pasa sin darnos cuenta y a lo mejor no hemos acogido esta llamada a la conversión, a la que necesitamos responder cada día. Y la conversión es necesaria porque, como escuchábamos hace unos días, en aquella lectura, si no recuerdo mal, del libro del Éxodo, o del Deuteronomio, no recuerdo bien ahora, decía Dios a través de Moisés, hoy pongo ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida y vivirás tú y los tuyos elige la muerte y será poco tu tiempo en la tierra. Es decir, que el cómo vivamos, el cómo actuamos, tiene unas consecuencias. A nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia y a nivel de sociedad y de mundo entero. Nuestras acciones tienen unas consecuencias. Nuestra forma de vivir tiene una repercusión en los frutos que obtenemos. Dirá Jesús en otro momento, el que siembre para la carne, perdón, San Pablo, de la carne cosechará corrupción. El que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida eterna. Mire cada uno como siembra. Y entonces hay una figura importantísima durante la cuaresma y durante todo el tiempo de la historia del pueblo de Israel y también del cristianismo que son los profetas. Los profetas elegidos por Dios, enviados por Dios, fundamentalmente para denunciar el mal, denunciar todo aquello que no es voluntad de Dios y para llamar a la conversión, a cambiar, a dejar aquello que es dañino y volverse a lo bueno, anunciando al mismo tiempo la esperanza del Salvador, la esperanza de que vendrá un Mesías, la esperanza de que podemos confiar en el amor de Dios Padre, la esperanza de que cambiando el rumbo cambiarán también las consecuencias. Y entonces vemos a Jesús que es uno que es más que Jonás y que está anunciando con plenitud, siendo él la luz del mundo, está mostrando dónde están las tinieblas. Y entonces hace esta función profética también en su venida. Esta generación es una generación perversa. Denuncia. No tiene miedo de denunciar. La consecuencia para Jesús va a ser el atreverse a denunciar la injusticia instalada en el corazón de los hombres y en el corazón de la religión va a ser la cruz. Va a ser la cruz. Pero no deja por ello decir esta generación es perversa. Yo os invito a que hoy miremos esta misión del profeta. Porque el libro de Jonás, que es un libro muy cortito, se puede leer en 20 minutos, son cuatro capítulos o en menos de 20 minutos incluso, si lo lees rápido. Es una historia que puede ayudarnos mucho. Yo viendo hoy la historia de Jonás y viendo un poco la misión de la iglesia en el día de hoy, me preguntaba, ¿estamos cumpliendo nuestra misión como profetas? Porque por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes. ¿Realmente nos atrevemos a denunciar el mal que hay en nuestro corazón, en el corazón de la iglesia, en el corazón de los hombres de esta sociedad? ¿O tenemos miedo? ¿Tenemos miedo de señalar la injusticia? ¿Tenemos miedo de señalar aquello que está destruyendo a nuestro mundo? ¿Tenemos miedo de proclamar la verdad frente a la mentira? ¿Tenemos miedo de hablar de las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios, de no obedecer a sus palabras, a sus mandamientos? Yo creo que tenemos miedo y mucho miedo. Tenemos miedo a ser señalados. Tenemos miedo a que no nos quieran. Tenemos miedo a que digan que somos unos radicales. Tenemos miedo a que no nos hagan caso. Tenemos miedo a que los otros se sientan heridos. Pero mira, Jonás también tenía miedo, ¿sabéis? La ciudad de Ninive, dice el libro de Jonás, que tenía más de 120.000 habitantes. Y cuando Dios le dice a Jonás, ve a Ninive y anuncia que en tres días va a ser destruida por su pecado. ¿Sabéis qué hace Jonás? No sé si recordáis la historia. Se coge un barco en dirección contraria, hacia Tarsis. Y dice, yo me voy. No voy a hacerlo porque me van a destrozar. O sea, ¿cómo voy yo a ir a una ciudad de 120.000 personas, además? En una ciudad donde no soy nadie. ¿A decir qué? Y Jonás no acepta la misión. Se va. Pero en el barco pues empieza toda esta historia. Empiezan las tempestades, las mareas, las olas. La gente dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Al final se dan cuenta que es Jonás que está huyendo y dicen, el problema del barco eres tú. Lo tiran por la borda. Jonás es tragado por el cetáceo, por este gran animal. Y a los tres días es expulsado de allí y hace un cántico de alabanza a Dios. Reconoce el poder de Dios, reconoce que tiene una misión y se va a cumplir la misión por Nínive. Pero fijaros lo que le pasa a Jonás después de predicar la conversión. Y es que se va fuera de la ciudad, se construye una choza, se sienta allí en la puerta a ver cómo Dios destruía la ciudad. Dice, ahora que me he jugado yo el pelo, cumple tu palabra. Pero claro, resulta que Nínive se había arrepentido de sus pecados y Dios le había perdonado. Y entonces Jonás se indigna con Dios. Jonás está en el desierto, crece allí una planta de ricino, otras traducciones dicen una calabacera, que le hace un poco de sombra. Él le está haciendo sobra, pero igual que crece sola porque Dios se lo regala, al día siguiente se seca. Y Jonás se pone súper triste, se desea la muerte, es mejor morir que vivir. Y le dice Dios, ¿por qué estás triste por la calabacera? O sea, porque antes de esto Jonás le estaba diciendo a Dios, ¿por qué no destruyes la ciudad después de hacerme ir? Y entonces cuando aparece la calabacera le dice, si tú estás triste por una calabacera que ni tú plantaste, ni tú cuidaste, ni tú regaste, ni tú hiciste crecer, que vino un día y al día siguiente se te fue, ¿cómo no voy yo a compadecerme de la ciudad de Nínive que tiene más de 120.000 hábitat? Bien, ¿todo esto en qué nos ayuda a nosotros? Pues bien, que puede ser que nosotros como cristianos, como personas individuos y como iglesia, también vivamos esta misma tensión, o por un lado o por el otro. La tensión del miedo y de querer huir de lo que Dios quiere para nosotros y de querer evitar ser señalados y de querer mimetizarnos con el entorno y de no querer nosotros convertirnos primero para poder después anunciar la conversión a otros. ¿Puede ser que nos encontremos en ese lugar? Y sea más el mundo el que nos predica la conversión a nosotros que nosotros al mundo. Y vamos poco a poco transformando nuestra mentalidad no según lo que Dios quiere, sino según lo que el mundo proclama. Puede ser que nos encontremos ahí. Pero corremos el peligro de caer en el otro extremo, que es en el extremo de, no sé si habéis escuchado esta expresión alguna vez, de ir por la vida dando cristazos. De ser nosotros los que le decimos a Dios lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. De ser nosotros los que digamos a las personas, pongamos a las personas ultimatums, olvidándonos de la misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Por eso es crucial que para poder ejercer bien nuestra misión como profetas en esta generación y llevar la luz de la palabra de Dios a este mundo con la denuncia del mal y el anuncio de la buena noticia de Jesucristo, que nosotros nos dejemos primero convertir por la misericordia de Dios. Que tengamos una experiencia profunda de cómo Dios nos ha amado en nuestros errores y pecados, nos ha corregido de nuestros errores y pecados, nos ha transformado el corazón para vivir en su voluntad, no ha tenido en cuenta todas estas cosas porque Él ha entregado su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados en esta sangre derramada, en esta sangre de la Alianza Nueva y Eterna. Y entonces desde esta experiencia de amor al mundo podremos anunciar la verdad. Pero es imposible que la Iglesia llame a conversión al mundo, primero, si renuncia a la verdad de Cristo. Pero segundo, si no ama misericordiosamente, profundamente al mundo como hace Cristo, como hace el Padre, como hace el Espíritu Santo. Y a veces nos confundimos, a veces pensamos que amar la verdad y proclamar la verdad es odiar a las personas que hacen el mal. Y convertimos nuestra fe en una ideología más, que intentamos a veces imponer. Y eso es un error. Pero el otro error es pensar que por amar al mundo y a los hombres de este mundo tenemos que renunciar a la verdad. Y entonces todo vale. No, no, no. Tanto amó Dios al mundo, que envió su Hijo único para, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. Es importante no caer en estos extremos. Y para no caer en estos extremos lo que necesitamos es una relación profunda con Jesucristo. Lo que necesitamos es uno escucha atenta con la palabra de Dios. Lo que necesitamos es una relación intensa con el Espíritu Santo para que en cada situación que nos encontremos saber si Dios nos está pidiendo tener paciencia o nos está pidiendo llamar a conversión. Saber si Dios nos está pidiendo a lo mejor romper con una relación de amistad que nos hace daño o a través de nuestra relación con el Señor que esa amistad se acerque a Él. Saber si tenemos en un momento que intervenir en un comentario en redes sociales o en una conversación de amigos o de amigas que están hablando de un tema que sabemos que no se ajusta a la voluntad de Dios o que están criticando algo de la Iglesia sin razón o que están o si tenemos que callar como Cristo en otros momentos calla y rezar por ellos en nuestro corazón. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues solo si estamos muy unidos a Cristo, si estamos repletos de la palabra de Dios y si tenemos una relación profunda de intimidad con el Espíritu Santo. Por eso lo primero en esta mañana el Señor sigue llamándonos a nosotros a esta conversión. Ojalá pudiéramos, ¿no? Como aquellos hombres que solamente escuchando la predicación de Jonás cambiaron el rumbo de sus vidas. Pero también el Señor nos invita con Cristo a ser profetas en medio de esta generación. Con valentía, sin miedo, denunciar la mentira, denunciar la oscuridad, denunciar el mal y anunciar la conversión, la venida de Cristo, la buena noticia de Jesucristo, Dios hecho hombre, muerto y resucitado. Que así sea.